El sistema de cameos es el cambio más sustancial para Mortal Kombat 1. Este personaje que te ayuda durante el combate extendiendo combos, atacando a distancia o protegiéndote del rival es un elemento muy importante en el juego. Aunque muchos hubiéramos preferido un sistema de tag team como el que se tenía en Mortal Kombat 9, NetherRealm Studios optó por una mecánica de asistencias, y como en cualquier juego con un sistema similar, siempre habrá asistentes que sean mejores que otros. Hola, soy Chef. En este video te mostraré cuáles son los mejores cameos actualmente y te explicaré el por qué. Para esto usaremos el formato de Tier List e iremos mencionando a los cameos con menos herramientas y alternativas, hasta llegar a los mejores, que estarán ubicados en la parte superior. Para hacer este análisis, tomaremos en cuenta las habilidades de los cameos, cuáles son las mejores o las más utilizadas, su costo y la velocidad de recuperación de su medidor. Debo aclarar que es complicado hacer una Tier List para una mecánica que depende totalmente de nuestra elección de personaje. Como veremos más adelante en el análisis de cada cameo, su sinergia con cada personaje es distinta. La meta actual del juego depende mucho de la elección del cameo que complemente de manera adecuada el estilo de juego de nuestro personaje y nuestra estrategia a la hora de combatir. Tomando en cuenta que los ataques Ambush son de lo más poderoso actualmente, los ataques que no llegue a mencionar de algún cameo no quiere decir que sean inútiles, pero en la meta actual tienen poca relevancia. Sin más que agregar, comencemos con esta Tier List. En la parte inferior colocaremos a Darrius. Para empezar, tiene un buen ataque que es la patada de Tornado. Es un muy buen extensor de combos y es Ambush, pero tiene dos desventajas. La primera es que el timing para usarlo en un combo es algo difícil de medir y pocos personajes le dan un buen uso. Entre ellos la mejor opción es Reiko, aunque ya hay un cameo que hace mejor pareja con este personaje haciendo a Darrius obsoleto. La segunda es que gasta toda nuestra barra de cameo con este ataque, así que debemos esperar 30 segundos antes de poder utilizar este movimiento nuevamente. Esto es bastante problemático para Darrius, pues actualmente el juego recompensa el uso constante de los cameos y el estar limitado a usar su mejor ataque tan poco tiempo limita mucho esta asistencia. Su otro movimiento relativamente bueno es Giro de Talón, un movimiento que le fue agregado en un parche posterior, y es una patada por encima que se puede realizar solo si el oponente está tirado en el suelo, y nos permite realizar un mix-up con varios personajes. Sus demás ataques no tienen mucha utilidad, por lo que Darrius está limitado a dos movimientos útiles, por eso se queda en esta posición. En este mismo escalón tenemos a Frost, la discípula de Sub-Zero. Al igual que con Darrius, son dos ataques los que destacan en Frost. El primero, Tapete de Hielo, que es su mejor ataque. Este es un extensor de valor bajo que nos da una buena cantidad de tiempo para confirmar un combo. Al atacar por abajo, nos sirve para crear situaciones de mix-up. El otro ataque interesante de la Creomante es Copo de Nieve, el cual sirve para generar una situación de setup si se aplica de la manera correcta. La gran debilidad de Frosty que la tiene en esta posición es que ninguno de sus ataques es Ambush, por lo que carece de versatilidad en la meta actual. Como nota, creo que el ataque Copo de Nieve puede llegar a ser Ambush en el futuro, pues Mabado, el más reciente cameo, tiene un ataque que funciona de manera similar y sí es Ambush, así que hay esperanza para Frost en el futuro. Continuamos con Jax. El mayor dispone de tres ataques, de los cuales dos son bastante aceptables. El primero es Parte Espaldas, un extensor con valor de Ambush a dos distancias, cerca y lejos. Incrementa en buena cantidad el daño cuando se incorpora en algún combo, pero al mismo tiempo tiene ligeras desventajas. La primera es que el timing para usarlo es un poco estricto, y si no se hace en el momento y distancia adecuados, puede fallar la confirmación del combo. Esto trató de corregirse en el parche más reciente, haciendo más fácil que este ataque entre en combo, pero esto no ha fomentado el uso de Jax. El otro ataque es Golpe al Suelo, un ataque imbloqueable que puede generar buenas opciones con personajes como Omni Man o Liu Kang, pero que si no se usa de manera adecuada, puede golpearnos a nosotros e interrumpir alguna jugada. Para Desgracia de Jax, existen cameos con ataques similares al de él, pero más fáciles de usar y que dan mejores resultados. Cerrando este escalón, tenemos a un cameo que fue bufeado en el último parche, pero que aún no se explota por completo su potencial. Estamos hablando de Shuyinko. Se le agregaron numerosos ataques que puede copiar dependiendo de a qué rival nos enfrentemos. En su mayoría, ahora puede copiar movimientos launcher para iniciar o extender combos, presionar al rival o rematar alguna jugada. Sin embargo, su mecánica única donde tenemos que llenar su medidor antes de usarlo, evita su uso constante, que como hemos dicho, es lo más óptimo actualmente en Mortal Kombat 1. Abrimos el siguiente escalón con la llegada de Sonya Blade, un cameo bastante decente y con buenos ataques. El primero de ellos, Onda Cuadrada, es un ataque anti-air con valor ambush que extiende combos de manera muy sencilla. Agarre de pierna tal vez no sea el ataque más utilizado, pero no quita que sirve bastante bien para cambiar la posición del rival al tiempo que extiende combos de manera bastante fácil. Su último ataque es tan bueno que de hecho fue nerfeado en el último parche. Anillos de energía funciona de maravilla con algunos personajes como extensor de combos, llegando a cifras de daño espectaculares. Sonya en general es un cameo bastante útil. Seguimos en la lista con Tremor, un cameo con una habilidad única, ya que él puede hacer cualquiera de sus ataques ambush si este se realiza mientras lo cambiamos de variante, siendo estas réplica, metálica y cristalina. Sin embargo, su mejor ataque con este valor es golpe al suelo de la variante réplica, que tiene valor de OTG y que es ahora el mejor compañero para Reiko y otros personajes, siendo más fácil de incorporar en un combo y con más daño de lo que en su momento podía conseguir Darius. Su armadura de cristal no es tan poderosa como en Mortal Kombat X y sus demás ataques no son los mejores exponentes de proyectil o presión, por lo que con toda esa variedad, Tremor se ve limitado a un par de ataques, eso sí, bastante buenos. A continuación tenemos al Centauro Motaro, con un set de movimientos muy versátiles. Su teleport, además de darle una movilidad privilegiada, sirve para extender combos en situaciones imposibles de otra forma. Su habilidad de reflejar proyectiles le da una defensa a distancia muy útil. Cuenta además con dos proyectiles propios, Disparo de Cola, que sirve para presionar dejando en ventaja, y Torreta de Cola, que dispara tres proyectiles que también sirven para mantener al oponente a la expectativa. Creo que Motaro puede llegar a ser más utilizado, solo falta que más jugadores le den la oportunidad de brillar. Tenemos ahora a un cameo que por un tiempo fue el más fuerte del juego, pero que tras ser nerfeado, quedó en el olvido para muchos jugadores. Estamos hablando de Cyrax. Su ataque helicóptero horizontal fue una pesadilla para muchos, por la gran cantidad de chip damage que ocasionaba, además de su bajo costo. Esto cambió en un parche que hizo que ahora este ataque gaste toda la barra de cameo, por lo que su utilidad se vio reducida. Aún así sigue haciendo un buen equipo con Kenshi. Su versión vertical del ataque helicóptero es un buen extensor de combos, pero que se debe practicar bastante bien, pues a veces el oponente puede salir disparado en la dirección contraria a la que nosotros queremos. Red Siever es un ataque que fue bufeado, pues ahora la red drena la barra de supermedidor del oponente, además de retenerlo por muchísimo tiempo, dándonos oportunidad de preparar la mejor situación. Sin embargo, no todos los personajes pueden incorporar este ataque en un combo. Tiene la capacidad de gastar dos barras de supermedidor para extender su agarre en un combo, pero este es un gasto excesivo si tomamos en cuenta que otros cameos pueden hacer esto sin un costo extra. Finalmente, el ataque autodestrucción es un movimiento al que no se le ha puesto mucha atención salvo en contadas ocasiones, pero que tiene potencial de mejorar. A continuación, tenemos Scorpion, cuyo potencial de daño es su mejor cualidad. Su ataque, Aliento de Fuego, es un ataque ambush que permite extender combos agregando una cantidad de daño muy buena, tanto que de hecho ya fue nerfeada, pero que sigue siendo un buen complemento para varios personajes como Milena, Sub-Zero o Ermac. Su ataque, Hojas del Infierno, fue bufeado, y ahora no solo sirve para extender combos. Si el oponente lo bloquea, Scorpion no queda tan expuesto, así que es una buena forma de presionar. Finalmente, su ataque, Ven aquí, es una herramienta defensiva para escapar de la presión del oponente, pero que no es muy utilizada. Viene ahora Sector, que tiene uno de los mejores ataques ambush del juego, el cohete ascendente, pues es un proyectil que nos abre una gran cantidad de opciones, extensión de combos, presión, hacer las opciones de ataques seguras, e incluso con el timing adecuado, obtener el valor de OTG, sin duda, su mejor ataque. Sus otros dos movimientos, Telepuñetazo y Lanzayamas, cumplen con su cometido. La mejor cualidad de Telepuñetazo, es que puede atacar a cualquier distancia, y que Lanzayamas, ocasiona wriststand, negándole la opción de wake up al oponente. Cerramos este escalón con Sarina, uno de los cameos más fáciles de usar. Su proyectil, Hojas de Kia, es uno de los extensores más fáciles de usar, y que permite prácticamente a todos los personajes, agregar daño y golpes en un combo, de manera sumamente sencilla. Su ataque, Maldición de Hataka, es ambush, y drena la barra de super medidor del rival. En las situaciones adecuadas, puede cambiar la balanza a nuestro favor. Los otros dos ataques, Luna vieja y Danza demoniaca, se ven poco, por lo útiles que resultan sus otras dos opciones. Abro aquí un paréntesis para colocar a Mabado. Creo que es un cameo muy fuerte, siendo capaz de extender combos que otros personajes no podrían. Tiene un ataque ambush, la caída de trampa, que sirve de maravilla para incrementar de forma brutal, el daño de cualquier combo, teniendo el valor de OTG, acercando al rival, y evitando que él pueda responder a nuestra presión. La barrida deslizándose a casa, no solo remata a oponentes que ya están en el suelo. Si el rival bloquea este ataque, nos dejará en una posición súper positiva, por lo que podemos seguir presionando sin que el rival pueda interrumpirnos. Tal vez su ataque toque del nómada, sea su opción menos óptima, pero puede servir para sorprender al rival. Finalmente, al ser el único cameo con la posibilidad de interrumpir la presión del rival con su ataque solo el postre, le da un valor defensivo único en el juego. De momento lo colocaré aquí. Estamos a solo días de su debut en los torneos profesionales en Combo Breaker este próximo 24 de mayo, así que ahí podremos ver el potencial de Mavado en acción. Hablando de Mavado, al momento de estar editando este video, apareció un parche que nerfea algunas de las opciones de este cameo, por lo cual su potencial de daño se ha visto reducido. El tier más alto lo abre Sub-Zero. Su ataque Armadura Ártica es la opción defensiva por excelencia para enfrentar el zoneo. Es Ambush y podemos usarlo a la mitad de la presión del rival, por lo que si tenemos una lectura de juego adecuada, podemos contraatacar. Su ataque Hombro Helado fue bufeado, pues ahora tenemos la opción de convertirlo en Ambush si lo usamos inmediatamente después de activar la Armadura Ártica, por lo que es un contraataque casi automático. Por último, su ataque Helado es un extensor de combos de valor medio que sigue siendo muy útil con cualquier personaje del juego. Janet Cage escala muchas posiciones por ser un cameono solo muy útil actualmente. Una vez que se aproveche el potencial de su postura doble de acción, estaremos ante una fuerza imparable. Su ataque Puñetazo y Salto es un Ambush extensor de combos buenísimo, que ha desplazado a otros similares como Sonia o Scorpion. A pesar de haber sido nerfeado, sigue agregando buen daño, y el poder usarlo al menos un par de veces por combo lo hace muy valioso. Hora del Mimo tiene potencial para acompañar el zoneo de personajes como Quan Chi o Rain, pero de momento es tal vez su ataque menos usado. Destructora de Piernas es un remate bueno, que hace Ristan al oponente, pero que vemos poco, pues la mayoría de los jugadores prefiere extender el daño con Puñetazo y Salto. Finalmente, la postura doble de acción convierte a Janet en el segundo personaje Puppet al lado de Kenshi, permitiendo presionar, extender y alargar combos de manera maravillosa, solamente limitado por la habilidad del jugador. Tenemos a continuación a Kung Lao, un cameo que ya fue nerfeado, pero que sigue siendo sumamente poderoso. Su ataque, Sierra Circular, por mucho tiempo ha sido el mejor proyectil de cameo, por lo fácil que es extender combos con él, además de servir para presionar, así que conecte o no, es útil. Anteriormente tenía un costo demasiado bajo, sumado a una recuperación muy rápida, lo que lo hacía un ataque del que se podía abusar constantemente. Esto ya fue nerfeado, pero su uso sigue siendo prácticamente igual. Su ataque, Giro, es un extensor bueno, que no tiene gran ciencia en su uso, y su teleport, Nos vamos lejos, tiene buenas propiedades ofensivas, al permitir confirmar combos durante agarres y otras animaciones. El siguiente cameo es Striker, otro personaje con un ataque ambush buenísimo, siendo este lanzamiento de granada, que nos protege de cualquier castigo, obligando al rival a aguantar la presión. Es tan útil este ataque, que opaca las demás opciones de Striker, que aún así, siguen siendo bastante buenas. Sus ataques, derribo letal y golpe policíaco, sirven para burlar la defensa del rival, golpeando abajo y overhead respectivamente, dejando a Striker relativamente a salvo. Finalmente, el ataque esposado se ve poco en realidad, pero puede tomar al oponente desprevenido. Tenemos ahora a los tres mejores cameos del juego, empezando por Kano. Quitando su ataque láser ocular, que es definitivamente su ataque menos útil, sus demás opciones son muy fuertes, pues ambas son ambush. Lanzamiento de cuchillos extiende combos de buena manera, se requiere cierta práctica para conectarlos de manera continua, pero no es nada del otro mundo. Su otro ataque, la Cannon Ball, es muy útil para protegernos de cualquier castigo, permitiéndonos atacar de manera segura, condicionando la respuesta del rival. Tenemos a continuación a Goro, que ha encontrado muy buena sinergia con varios personajes. Su ataque levanta el techo es un ambush espectacular, pues nos permite presionar al rival evitando que este responda, pues si lo hace y este ataque conecta, es un combo seguro. Sus demás ataques son buenos, Pisotón Shokan es imbloqueable y Caminata de Puños ocasiona buena cantidad de chip damage al tiempo que aleja al rival. Es muy común ver a Goro acompañar a Johnny Keish o a Tania, y regularmente vemos a estos equipos competir en los torneos más exigentes. Finalmente tenemos al mejor cameo de Mortal Kombat 1 actualmente. Chameleon se queda con esta posición por una característica muy notoria, su velocidad de recuperación, la mejor de todos los cameos, lo que nos permite usarla muchas veces durante una pelea, siendo todos sus ataques muy útiles. Cuenta con tres ambush de diferente propósito. El Resplandor de Jade nos hace inmunes a los proyectiles. El Sai de Malina extiende combos en el aire de gran manera, y el levantamiento de abanico de Kitana nos permite convertir agarres en combos y extender otras animaciones, al mismo tiempo que nos protege en ataques castigables negándole al rival la oportunidad de castigo. Chameleon es el paquete completo. Tiene todo lo que un cameo puede hacer en Mortal Kombat 1, y como lo dije antes, puede usarse en numerosas ocasiones por su recuperación rapidísima. Veremos si Netherrealm Studios hace algo al respecto. Mientras tanto, ella se corona como el mejor cameo de Mortal Kombat 1 actualmente. Recordemos también que ya se acerca la salida de Ferra como cameo. Veremos qué habilidades trae al combate, y si puede destronar a Chameleon como el mejor cameo del juego. Dime, ¿cuál consideras como el mejor cameo del juego? ¿A cuáles utilizas habitualmente? Déjame tu opinión en los comentarios. No olvides darle like si te gustó el video. Compártelo con un amigo fanático de Mortal Kombat. Suscríbete si quieres ver más contenido de esta gran saga de juegos de pelea, y nos vemos la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!